Saludos amigos, sin quizás el principal talón de Aquiles que ha tenido el actual incumbente del Ministerio de Salud Pública, las actuales autoridades, han sido pues la deficiente estadística con respeto al número de personas fallecidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Hay que darle un 100 a este gobierno y a su Ministerio de Salud Pública por el tema de incrementar el número de pruebas que es fundamental para conocer la situación de la pandemia y pues por vía de consecuencias entonces evitar que más que personas puedan caer en gravedad y morir. O sea, felicidades por eso, por el tema de las, del tema de la aplicación de las pruebas masivas, han duplicado y a veces triplicado lo que aplicaba el pasado gobierno, el pasado Ministerio de Salud Pública y eso hay que felicitarlo. Ahora, lo que no se puede entender bajo ningún concepto y nadie me diga que eso es pues a nivel internacional que sucede así porque la manera en que se están presentando las estadísticas diarias de muertes producto del COVID-19 es totalmente ineficiente. Es una cosa que no hay manera de entenderla, no importa que usted sea un profesor de matemática, de trigonometría, de todas las asignaturas que tengan los números, no hay manera. Eso de decir diariamente que murieron, se registraron 10 muertes en las últimas 24 horas pero no murió ni una persona o murió una sola, eso es absolutamente absurdo que se, que se, que se esté planteando. Y absurdo porque se habla inclusive en términos absolutos de no murió nadie o murió una o murió dos. Cuando después, entonces al sistema entran, se registran muertes que ocurrieron ese día que se dice que murió una o murió dos y entonces se reportan 10, 12, 8, 4, 7, lo que sea. Creo que la manera más correcta de presentarlo y excusenme que le esté dando pues clase o cátedra no es mi intención, quizás lo que estoy hablando es tontería porque a ustedes como médicos y el departamento de epidemiología y tiene su departamento de estadística y además lo hacen por un protocolo internacional, quizás sepan más que yo o saben más que yo de eso. Y bueno pues simple y sencillamente mi poco grado de formación no me permiten entender, pero creía que era yo pero converso con una gran cantidad de periodistas y me dicen lo mismo, yo no lo entiendo y converso con personas que se me acercan para preguntarme y me dicen que tampoco lo entienden. ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto sería, bueno, al sistema entraron o se registraron en las últimas 24 horas 8 o 9 o 10 fallecimientos y hemos comprobado que al menos una muerte se ha producido en ese lapso de 24 horas o probablemente se ha producido una muerte o hemos comprobado una muerte, pero se deja el espacio abierto de que pueden entrar más muertes porque se ha estado pasando, porque entonces esa muerte que se reportan ¿de cuándo son? ¿de antes del 16 de agosto? Es inentendible y la explicación por más que la digan y por más que la hagan tiene que ser mejor sustentada por el amor de Cristo, por lo clavo de Cristo, sustenten mejor las estadísticas de muertes para uno entenderla mejor. Por ejemplo, hoy solo murió una persona, dice Salud Pública pero 5 o 6 días después, habla que entraron al registro 8 o 10 muertes, pero parte de esas muertes pudieron haber ocurrido en el día de hoy. Entonces, no diga que solamente se produjo una o cero muertes, no, diga que pues hasta la fecha, hasta los datos que hemos recibido, solo han entrado una muerte de este día más las otras son anteriores, pero eso puede incrementarse las muertes de ese día como se ha demostrado, parece un trabalengua, pero es así, es así, o hagan un corte generalizado o mejoren sus estadísticas, por el amor de Dios. ¿Qué tan difícil es ahora que hay tanta tecnología? Y si una persona está ingresado por COVID, y si esa persona murió por COVID, o sea, con las manifestaciones, ya sea que le hagan las pruebas o no, pero bueno, si le han hecho una tomografía del tórax y da la infección, y si tiene otras manifestaciones, la parte de que no tiene el sentido del gusto, la tos seca, todo eso, repórtenlo como COVID, como coronavirus, mándenlo al departamento de epidemiología o donde sea, y repórtenlo así. Y bueno, si se demuestra después que murió de otra cosa, que es muy difícil que falleciera de otra cosa, porque ya el COVID está que los médicos que van a atender a unos pacientes, aunque no tengan la prueba en la mano, comienzan a medicarlo por COVID. Si usted medica por COVID sin tener la prueba, ¿por qué si una persona se muere y aunque no tenga esa prueba, usted no puede decir todas esas manifestaciones, la tomografía, insisto, que determinante y vital? Reitero, el flaco servicio de esta administración del Ministerio de Salud Pública ha sido la eficiencia en dar santitud en las muertes que se producen diariamente por el coronavirus. Reitero, el gran éxito y los aplausos se lo llevan en, pues, duplicar y casi triplicar las pruebas diarias y eso es vital para, pues, no solamente detener la expansión de la pandemia, pero más que todo también detectar a tiempo a las personas que dan positivos, aislarlos, comenzarlo a medicar y evitar que se agraven y por eso los hospitales no están, pues, saturados, por eso hay disponibilidades de camas, de habitaciones, de unidades de terapia intensiva, de ventiladores y hay medicamentos disponibles. La parte gris, la parte, pues, oscura, las estadísticas diarias de las muertes. Hasta el próximo comentario.